Ayer declaró el del PRI, con todo respeto, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, sí. A ver si no encuentran la declaración. De que no van a permitir ellos injerencia del presidente. Yo creo que tengo que ver con eso, es su trabajo de ellos. No somos iguales, no somos iguales. A ver si la encuentras. Nada más le mando decir que, o no me conoce, o lo mal informaron. No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente, ni pasado en este país. Producción. Mire lo que dijo. Ahí nanita. En el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República. Pues, ¿ha habido otro que no obedezcan? Pregunto. ¿Ah? ¿No obedecían al presidente Peña? Es mala información, o sea, porque yo no tengo nada que ver. Recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie. No obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente, ni pasado en este país. ¿Cómo estás? Pero así están las cosas. Presidente.